¡Hola! Soy el Rey León. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra escucharte que estés bien. Y dime, ¿cuál es tu nombre y cuántos años tienes? ¡Qué bien! Estás grande. Y el hermoso nombre que tienes tú. ¿De qué país eres? Muy bien. Ese país es hermoso. Me gustaría un día visitarlo. Y conocerte a ti. Sí, muchas gracias. Y dime, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Muy bien. Me encanta esa profesión. ¿Y cómo te estás portando con tus padres? Muy bien. Sigue así. Por lo tanto, té bien con tus padres. Ellos te van a dar muchos regalos y te portas bien con ellos. Muy bien. El día de tu cumpleaños iré a visitarte y te traeré un regalo. Es especial. Muy bien. ¿Estoy invitado? ¡Muchas gracias! Bueno, me tengo que ir. Te cuides. Hasta la próxima llamada. ¡Bye!